En esta vida nos enseñan que hay miles de caminos por recorrer, pero todos nos llevan al mismo sitio, al mismo final. Nazco una madrugada del 62, en la calle La Constancia número 2 del barrio Baracaldés de Cruces. En un hogar en el que casa y tienda de ultramarinos formaban un solo núcleo que marcó mi infancia. La pequeña de tres hijos de unos padres atípicos para aquellos años, de quienes aprendo supervivencia, y que la realidad social no es excusa para no hacerse uno mismo, que la vida la hacemos cada uno de nosotros, toreando las circunstancias y haciéndolas frente. Desde siempre especialmente sensible a mi entorno y a mí misma, me sumerjo en mis pensamientos, en mis sentimientos, y a lo largo de la vida voy descubriendo un mundo de emociones que me lleva a filosofar sobre cuestiones que me inquietan. Sintiéndome siempre tan parte de este mundo como ajena, disfruto con tanta intensidad como sufro mis carencias. Empatizo hasta enfermar, y huyo de guerras inútiles que solo destruyen, pero lucho por lo que creo hasta morir en los intentos. A base de tantas derrotas voy aprendiendo a valorar lo importante. Espero siempre que alguien me escuche y, puestos a pedir, que alguien me entienda. He creado un micromundo en el que me rodeo del cariño de los míos, y siento un orgullo exquisito de ellos, especialmente de mi padre y de mi hijo, entre los que me siento especialmente importante y libre, y quienes hacen que mi vida tenga sentido. Entre tanto, escribo lo que siento como limpieza necesaria para comenzar de nuevo. Entre tanto, escribo lo que siento como limpieza necesaria para comenzar de nuevo. ¡Gracias!